Desollar, quitar la piel, cuerear, despellejar. Los asirios clavaban la piel desollada en el muro de la ciudad. Generalmente se intentaba mantener intacta la porción de piel arrancada. El golpe nace de la muerte del movimiento. El buey desollado de Rembrandt, la representación de un final. Una mujer que atisba el interior al fondo del cuadro. Un interior, un sótano, una mujer con cofia, la mujer del carnicero y en primer plano el buey colgado de una barra de madera. Sacar la piel desde las patas traseras hacia adelante, estirándolo en una sola pieza. Retirar el pelaje en dirección a los hombros. El pelaje es un poco más tenso. Cortar por debajo, en las membranas. Durante el despellejamiento y estiramiento, los genitales estarán todavía unidos al pelaje. Desuello despacio al llegar a los antebrazos. Es una zona muy grasosa. Usó los dedos y voy despacio. Retiro el pelaje por encima de los hombros hasta llegar cerca de los codos. Hago un pequeño corte. Observo la cara. Con el cuchillo corto alrededor de los ojos y los oídos. Sigo retirando el pelaje hasta que sale casi por completo. Un raspador de carne es una cuchilla pequeña y afilada que se usa para retirar la carne que se encuentra en el pelaje. Me repito a mí misma, tener cuidado de no cortarme. Tener cuidado de no cortarme.